Este día 8 de enero recordamos el nacimiento de Amber Benson. Nació el 8 de enero de 1977. Amber Benson es una actriz, directora y guionista estadounidense, hija de Edward Benson, psiquiatra, y Diana Benson. Tiene una hermana mayor llamada Danielle que es artista. Su papel más importante ha sido en la popular serie Buffy la caza vampiros en la que interpreta a Tara MacLeod. De pequeña, Amber estudió música y danzas y tuvo participaciones en el Birmingham Children's Ballet, así como también en teatros locales. Posteriormente, su familia decidió mudarse a Florida, en parte para ayudarla a formar su carrera como actriz. Finalmente, se relocalizaron en Los Ángeles, donde Amber comenzó rápidamente a trabajar en cine y televisión. Benson también ha incursionado en el ambiente musical cantando en un episodio de Buffy la caza vampiros, Once More with Feeling, y escribió la letra de varias canciones. Ha escrito y dirigido varias teleseries, destacando Chains en el año 2002, el cual además protagonizó. También ha escrito tres cómics, dos de ellos basados en los personajes de Willow y Tara de la serie Buffy la caza vampiros. Esto fue parte de la vida e historia de Amber Benson en el aniversario de su nacimiento.